Señoras y señores, llegan los mensajes a través de la red social, Twitter a arroba ddd-ok. Así es, nos metemos en la red social del pajerito con un tema muy interesante en el debate. Gado González nos escribe, soy gay y levanté más minas que tipos. No tengo ninguna duda, ninguna duda. Cuca nos escribe, qué insoportable que es Hamilton, se hace el serio y tiene menos credibilidad que la muerte de ella. Pablo Requejo nos dice, déjense de joder con el video de Florencia, en internet hay mejores videos pornos, pregúntenle a Pardini que sabe. ¿Tenés uno vos? ¿Pardini? ¿Hay un video de Pardini? Sí, duran tres horas y es aburridísimo. Es Pardini con el control remoto, cambiamos. Es tres horas diciendo, es la primera vez que me paso el traveso al niño. Seguimos con más mensajes, Ayamón tuitea. No existe programa más malo que este. Lo veo para llenarme de odio, igual me causa un poco de gracia. Seguido. Hablando de gay, mirá quién tengo acá, mirá. ¿A quién? A Freddy Mercury, mirá. Más grande de todos los tiempos. Ahí va. Y vos con tu pantalón chupín, tus remeras, tus camisitas, ¿también das? No toques el macho, Cristian Umbra. Yo elijo a este tipo de hombre mil veces que Cristian Umbra. Marcelo Rivero nos dice, Castañuelas, cuando veas en los pasillos del 9 a Beto Cacela, ve y tócasela. Beto Cacela. Vamos en vivo, hace 21 segundos, Alex Freire nos dice, llegó el momento de decirle a mi amiga Julia Mengo que derrapó. Hay cosas que hacen los gays y hay cosas que hacen los varones. Pero para, Alex Freire, explícate. Salió con el patrullero Alex Freire, siempre sale, tiene el patrullero siempre a la puerta. Vos sabés, sería injusto decirme a mí que yo discrimino. Discriminá, Julia. No, sería injusto. Pero vamos a ser realistas en un punto. No conozco ni un heterosexual que haga bien, por ahí lo hacen, pero lo hacen mal, comedia musical. No lo conozco. Entonces, no es que yo estoy estereotipando, es que no lo conozco. Si lo conocés, presentámelo. Perdóname, pero vos entendés de comedia musical, yo entiendo muy poco de música, pero de comedia musical entendés bastante poco. A ver, no sé si viste la película de The Jazz. Bueno, sí, también. Bueno, pero quien está inspirado en The Jazz se fumigaba toda la mía que se le cruzaba. En el brazo, me dio, perdón. Chicos, muy bueno, muy bueno el debate. Le mando un saludo muy grande a Alex Freire, un amigo de la casa. Este programa no tiene que dar muestra. Ha militado como pocos, creo que este programa. Y 678 ha militado como pocos en matrimonio igualitario. Hay opiniones, hay debates. Casi nos hacemos como el sol. A veces nos vamos al pasto, a veces...